El show lineal llega con una nueva función a Buenos Aires y Santiago de Chile. En la descripción les dejo los enlaces de la venta de entradas para cada país y nos vemos pronto para pasar un rato épico juntos. ¡Oli! Hoy les traigo un top 5 con los mejores videos de Roblox realista. Si quieren más videos de este estilo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Y ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! 1 2 3 ¿Dónde está Dani? 4 Tendría que haber venido hace rato 5 ¡Ay! Me estoy cansando, creo que voy a descansar en la piscina. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pero tendrías que haber venido hace rato. Me aburría tanto que me puse a hacer ejercicio. Es que te he visto hacer ejercicio y he dicho ¡Uf! Voy a dejarla, no vaya a ser que me digas de hacer ejercicio a mí también. ¡Ah! No, no, no. ¿No querés? ¿No querés? Hay una cinta y de todo ahí. No, 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 no. Tranquila. A ver, que si yo... Que si quieres hacer ejercicio, yo te animo, ¿vale? No, no, ya hice suficiente por hoy. Pero escúchame, estaba pensando en... ¿Vos tenés algo que hacer? Porque habíamos dicho de vernos un ratito, pero podemos pasar el día juntos. Bueno, me parece bien. No, no tengo mucha cosa que hacer, la verdad. Te he venido aquí. ¿Tenés ganas de meterte a mi laguito? Sí. Podemos tirarnos por el tobogán. Yo primero, yo primero. Ok, dale, dale. A ver, dale, anda. Evelyn. Au. ¿Qué? Siempre he pensado que te falta un poco de agua aquí, ¿eh? Sí, como que caemos muy raro cuando se cae el tobogán, ¿no? No, a ver. Claro, está bien, pero como que... O eso, o me empieza mucho el culo. Podría hacer un poco y un poco. Vení, mirá, tengo algo para vos. Algo que sé que te va a encantar. ¿Chocolate? Es chocolate. ¡Es chocolate! Sí, es chocolate, así que toma chocolate. Gracias. Yo también tengo algo para ti. ¿Qué? Te diría si hubiese tenido algo, pero no tengo nada, lo siento. ¡Ay, me ilusionaste! ¿Por qué me lo decís? ¡Es mentira! ¡Mentira! Toma. ¡Doritos! Sí quiero, sí quiero, sí quiero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para ahí, ahora que ya tenemos algo para comer. Es que pasé por el supermercado y dije, bueno, pues voy a comprar doritos, que seguro que le gustan. Sí, me encanta. Espera, ahora que tenemos algo para comer, voy a agarrar algo para tomar. ¿Querés algo para tomar también? ¡No, estoy bien, gracias! Bueno, ¿y por qué no nos ponemos a ver la tele? A ver si hay alguna película o algo así interesante. ¡Dale! ¡Dale! ¡Por el perfecto! A ver, vení. Vamos a encender la tele. ¡Ay, me pongo cómoda! ¡Ay! A ver qué habrá. Bienvenidos a Noticiero Mandarina, las mejores noticias con la mejor gatita. Hoy tengo información exclusiva que pasarles. Es un poco preocupante, pero la verdad es que también es una noticia un poco vaga, porque sabemos de primera mano que la profecía dice que el mundo va a cambiar hoy. ¡Va a cambiar irreversiblemente! ¡Ya no va a volver a ser como es hoy en día! Pero no sabemos si el cambio va a ser para bien o para mal. Así que lo descubriremos esta tarde. No olviden sintonizar esta cadena también esta noche para más noticias. ¡Adiós! Dani. Evelyn. ¿Vos escuchaste lo mismo que yo? Será una broma, ¿no? ¿Cómo que va a cambiar el mundo? ¿Cómo que va a cambiar el mundo de una forma preocupante? ¡Qué sé yo! No sé qué hacer. No, puede ser una broma. Hoy no es el Día de los Inocentes, ¿no? No, no lo es. De hecho, falta un montón. Pero la que está conduciendo el noticiero es Mandarina. O sea, que nos puede estar haciendo una broma. Pero la contrataron de verdad, ¿eh? Vamos a una cosa. ¿Qué? Vamos al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, los pocos vecinos que hay en Brookhaven tienen que estar en el centro de la ciudad. Entonces, si vamos ahí, podemos capaz, capaz, enterarnos un poquito de qué es lo que está pasando. Vamos en bici, llevamos más rápido. No, pero yo ya estoy caminando. Ya fue. Bueno, pues vamos caminando. Pero, Dani. Dime. Dani, ¿cómo que...? Sí, me está pasando, ¿eh? ¿Te sentís vos también raro? Un poco. Dani. Dani. ¿Evely? Dani, ¿qué está pasando? ¡Evely! Eso fue raro. Dani. ¡Hala! ¿Dani? Qué bien te quedan los pantalones esos, ¿no? ¿Y tu chaqueta? No sé, me siento más abrigado. Pero, ¿por qué nos cambió? Nuestra ropa se ve rara. Se ve como... Más... Más realista. Sí, como... Sí. ¿O más? Dani. ¿Qué? No entiendo qué está pasando. A ver, acá en el centro. No, tampoco, pero tengo que decirte una cosa, me gusta, ¿eh? Sí, a mí también, pero acá no hay nadie. No está... No está ni mandarina acá. ¡Hola! ¿Hay alguien acá? ¿Hola? ¡Hola! No estoy entendiendo nada de lo que está pasando, Dani. 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 Dani, mira alrededor. Guapo, lo veo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí se está convirtiendo todo en más realista. Estos eran los cambios de los que hablaban. Que decían que no sabían cuáles eran, pero que habían predicho que podían ser para bien o para mal. No está tan mal. A ver, eso te voy a decir. El cambio me parece que es como para bien, ¿no? Mira esta fuente. Mira el agua. Mira qué hermosa se ve. Y mira los árboles. Es verdad. Y mira, se están cayendo. ¿Qué cosa? Se están cayendo las hojas. Se ve que sí, que se están cayendo algunas hojas. Ay, me puedo columpir. ¡Mira el césped! No. ¡Guau! Alguien se dejó acá su teléfono. ¿Cómo que se dejó su teléfono? Sí, alguien se dejó acá su teléfono, mira. ¡Hola! Pero se ve hiperrealista. La verdad que sí. No puedo creerlo. ¡Mira la fuente! ¡Mira el agua! ¡Mira la fuente! Sí, sí. Se ve todo muy, muy demasiado, demasiado bien. ¡Evely, mira el coche! ¿Qué coche? Este. No ve. Lo puedo conducir. Ven, monta. A ver. Voy. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Mirá. Creo que no se está... No. Es que le salté encima y entonces salieron chispas. ¡Evely, ten cuidado! ¡Ay, mira! ¡Y hay un autobús escolar ahí! En la escuela. Es verdad. No puedo creerlo. Toma, salte. Condúcelo. ¿Cómo que salga y conduzca? Mirá, acá hay unas llaves. Hay unas llaves. Ah, mirá. Que puedo hacer usar el autobús. Qué guapo. A ver. A ver. No sé cómo hacer. Door locks. No. Tengo que destrabarla. Dani. Ahí está. No, Dani. Cuidado, Evely. Acabo de moverla. Cuidado. Cuidado que no sabemos conducir bien. Yo no sé manejar esto. Mira esto. ¡Avanza solo! Claro, porque tiene marcha. Mirá, yo no sé usar esto, ¿eh? Así que yo me bajo. Porque la verdad es que creo que es demasiado para mí. Ven, 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 ven. Se te va el coche, Dani. Se te va el coche. ¡No! ¡Dani, no! ¡No puede ser, Dani! Uh, se re chocó, Dani. Bueno, Evely. Creo que te quedaste sin... Y se sigue chocando. Creo que te quedaste sin coche, ¿eh? No pasa nada. Total, eh... Yo era mío. No puede ser, Dani. ¡Ahora, Evely! Te voy a tocar tu... ¿Qué? Mírate. ¿Mi ropa? Tienes todo el flow, ¿eh? ¿Y tu pantalón? Sí, ahora ha dejado de tener agujeros. Eso no me ha gustado. La verdad. Pero estamos volviéndonos cada vez más realistas. Dani, vení. Tenemos que ver en la ciudad. Capaz hay algo más que no hayamos visto. Hay casas. Hay casas realistas. Hay de todo. No lo puedo ver. Y ahí está mi coche estrellado. Bueno, ahora es mío. Voy a encenderlo. No sé cómo se encender... ¡Ah! Ah, capaz de encenderlo. Tengo que ponerlo en on. No, no, no. Estaba... Estaba bien. Solo que yo no sabía usarlo. ¿Por qué te sentaste atrás? Eh... Pues no lo sé, la verdad. El primer lugar donde he pillado, sinceramente. A ver, hay casas arriba. Y también... ¿What? Dani, ¿qué es eso? No lo sé. Es... Es un McDonald's. Es un McDonald's. ¡Hola! Papas fritas. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Creo que no sabemos estacionar, eh. O sea, de verdad. Tenemos un problema con el estacionamiento. Es que no encontramos el freno de mano. No, la verdad que no. Hay un McDonald's. No me lo puedo creer. No había antes un McDonald's. ¿Puedo agarrar algo de comida o es tan... Evelyn. ¿Qué? Hay McPostre. Y es súper... Míralo. Es súper realista con los... ¡Es verdad! ¡Me encanta! Me gusta... ¡Evely, Evely! ¿Qué? ¡Hay un gatito! ¡Hay un gatito! No, 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 Dani. No lo molestemos, que está durmiendo. ¡Molegoso! No lo molestemos, que está durmiendo. Pero, ¡eu! El mundo está cambiando para bien. Esta versión del mundo me gusta muchísimo más. A mí también. Se ve mucho mejor. ¿A vos no? ¿Sí? Mira. ¿Y esto? ¡Hola! ¡Evely, Evelyn! ¡Evely, Evelyn! ¡Evely, Evelyn! Y una... ¡Evely, Evelyn! ¡Evely, para! ¿Puedo agarrar el que quiera? Era 1A, no... Bueno, a ver. 1A. ¿Me lo dará? Sí, bienvenido. ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Sí, Dani. ¡Papá! ¡Tengo papitas! ¡Hay un chocolate ahí! ¿Hay un chocolate? Es verdad. ¡Dale, Dani! ¡Tenés tu chocolate! No me lo puedo creer. Esto es lo más. Esto es lo mejor. Esto... Esto... Este Brookhaven me gusta más. ¿No lo pudiste agarrar? No, no sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. ¿Te quedaste sin chocolate? No pasa nada. La puerta se abre sola, Dani. Mirá. ¿Qué está? ¡Ah! ¡Me encanta! Estoy fascinada. ¡Es una Apple Store! Esperá, esperá. Pero primero quiero ver si hay algo acá en el 7-Eleven que me convenza. Bueno, igual ya tengo comida. O sea, ¿qué más quiero, no? Es verdad. Ya, es verdad. Hemos comido. A ver, ¿y acá el Apple Store? No. Me hace un iPhone. Pero yo ya tenía un... ¿Y mi iPhone? Oye, Evelyn. Lo perdí. Me lo olvidé en alguna... Dani. Eh... Es que quería probarlo y va a ser un poco raro. Me pasó lo mismo, eh. Esperá, si te lo sacas... ¡Ay! 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 Ahí está. A ver, y si ahora lo agarro por acá... Claro, quiero probarlo más. ¡Dani! Evelyn, ¿dónde estás? ¿Evely? ¡Evely! A ver que agarre el iPhone que quedó flotando. Sí, más o menos. Mira los carteles. ¡Ay, mira! ¿Qué? Hola, señora. Hola, señor. Quiero un nuevo teléfono porque perdí el que tenía. Cuesta 5.000 dólares. Gracias, ya no quiero nada. Esto de que sea tan realista no me está gustando. Pero comprar... Pero entrar también vale dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¡Paga! ¡Paga! Esto no hace que salte más alto, Dani. Pero mira, porque está bonito. Sí. Te diría una cosa. Volvería al centro de la ciudad para ver cómo son las casas. Me interesa muchísimo. ¿Vamos? ¿Vamos? Vení. Ah, vamos. ¿Qué está pasando? Hola, Eli. Dani. Dani. Soy realista. Yo también. Y 100% realista. Me encanta cómo me veo. Me gusta este look. Pero... Te ves muy bien. Ay, gracias. Vos también. Y estás alto. Está... La vida es real. Está alto, sí. Pero... Y... Dani. El mundo cambió. No sé. Ya veo que cambió. No sé. Cambió más. Mira, subíte. A ver. Sí. Ahí está apagado. Lo que no cambia es que literalmente la cabeza siempre piensa que le sale de las cosas. Sí, eso es verdad. Pero... ¿Y este suelo tan mal puesto? ¿Qué pasó acá? Esto no lo hicieron bien, eh. Mira esto. Dani. ¿Cómo qué? Mira las veredas. Mira la calle. Está todo súper diferente. Hay otro coche ahí arriba. Sí, súper lindo. Bicicleta. A ver, agarramos una bicicleta. ¿Se puede agarrar a la bicicleta? Sí se puede. Ah, vení, Dani. Vamos a dar una vuelta en la bicicleta. Bueno, Evelyn. ¿Y este autobús? ¿Por qué no utilizo las manos? No sé. Creo que sabemos andar muy bien. ¿Y este autobús? Wow. Mirá el autobús. La parada del autobús. ¿Se puede conducir? No sé. ¿Se puede? ¿Se puede entrar? Sí, sabes que sí. ¿Sabes que sí? ¿Sí? A ver. ¿Lo puedes conducir? Pero tienes que subir por la puerta. Claro, pero quiero ver si lo puedes conducir. Que sí, que sí. Mira. ¿En serio? Es verdad. No puede ser. Pará, me siento. Mirá, estoy sentada acá. Soy tu primera pasajera. No. ¿En serio? Sí. Tienes que pagar el boleto. Pero no sé. No tengo dinero, Dani. No encontré dinero todavía por acá. Bueno, como eres mi única cliente, ahora mismo puedes elegir el destino. Dígame, ¿dónde quieres ir? Ok. ¿A una casa? ¿Por qué no vamos a una casa? Digo porque vimos todo, pero no vimos la casa. ¿Acá como que se les terminó el presupuesto o qué? Para hacerlo realista. Se me ha terminado la gasolina. ¿En serio? No sube por la cuesta, ¿verdad? Es demasiado empinado y no sube. No me lo puedo creer. Esperá que estoy atrapada acá adentro. Digamos que se ha terminado la gasolina. Pará, vamos a buscar la bicicleta, entonces. Allá hay otro coche, si no. No, pero igual. No, pero ya traemos la bici, ¿para qué? Ok, vamos. ¿Vamos a esta casa acá? Sí, por fin. Porque hay otra del otro lado, pero... A ver, espero que no puedo ir. Me traba el... No sé ni idea, la verdad, porque no fui a ninguna. Ah, no sube la bicicleta tampoco. Ah, ok. Entonces tenemos que ir caminando. Mira, a mí sí. Ah, vos sí te dejó. Bueno, Beverly se va para abajo. Adiós, Dani. La gravedad está haciendo lo suyo. Dani. Ah, ahí está. Pensé que no se podía acceder a las casas. Me estaba asustando. Tenés que ir por el costado. No sé por qué anda medio raro la calle. Es que está realista, pero un poco buk. Mirá, si vivimos acá, tenemos nuestro propio coche. Y nuestra propia super piscina, Dani. Ahora, qué guapo, ¿no? Sí, mirá esto. Tiene hasta... Ahora, tiene trampolín. Sí. ¡Woo! Bueno, igualmente no me cubre la piscina, pero no importa. A ver cómo es nuestra casa por dentro. Vení. Bueno, esta no es la puerta. Por fuera está hermosa. Por fuera está hermosa. Bueno, por dentro no se ve mucho, ¿eh? Creo que tendríamos que pagar la luz para poder ver. Porque... Es que claro, es nuestro primer día. Que nos den un poco de luz gratis, ¿no? No lo sé, al parecer no. Está muy linda, pero sin luz no me entero de nada. Igualmente sí que es verdad que... Extraño mi antigua casa. ¿No te pasa? Sí, pero... Sí, un poco, pero... También me gusta esta, ¿eh? Sí, está bastante linda. Creo que al final... El mundo dijeron que iba a cambiar para siempre. Así que... Me parece que va a haber que acostumbrarse. Porque ahora esta es nuestra nueva vida. Hola, soy Lina. Y hoy les traigo un video muy particular. Porque vamos a estar hablando de Roblox. Pero vamos a estar viendo juegos de Roblox. Que realmente se ven hasta mejor que la realidad, ¿ok? Así que vamos a estar viendo eso. Y si les gusta esta clase de video, no olviden dejar su gran like para más de este estilo. Si no están suscritos, suscríbanse. Ahora mismo no se van a arrepentir. Y vamos a estar viendo varios juegos. Cada uno de ellos más realista que el anterior. Pero vamos a empezar con uno que tiene una onda realista. Y que es de los más populares de Roblox. Sí, estamos hablando de Royal High. Como pueden ver, Royal High se ve súper bien. Tiene esta onda de que quiere ser realista. Si miramos los árboles, si miramos todas estas cositas. Podemos darnos cuenta de que como que tira para ese lado. Que busca ser realista. No nos vamos a quedar acá. Pero también otra cosa de lo que tiene. Es que miren los cuerpos. O sea, tiene cuerpos que según el outfit que tengas, te cambia todo el cuerpo. No son los típicos cuerpos cuadrados de Roblox. Que vemos en todos lados. No, no, no. Tienen muchísimas más cosas. Y de hecho lo que vamos a hacer ahora es teletransportarnos hasta otro mundo en el que sea de día. Donde podamos apreciar un poco más. Porque sí, está muy lindo ver los arbolitos y las lucecitas. Pero quiero mostrarles un poco más de cómo se ven las cosas cuando estamos en otros ambientes. Royal High es un juego que yo amo muchísimo. Que me encanta. Y que creo que está muy bien logrado. Y que tiene muchísima, muchísima gente. Entonces está muy bien. Miren, ahora estamos llegando a uno de los mundos. Por así decirlo. De Royal High. Y pueden ver que, a ver, todo lo que viene siendo el césped. Lo que vienen siendo las palmeras. La luz del sol. Todo busca tener cierto realismo. Bueno, las palmeras no todas. Miren, acá hay una palmera muy rara que está mezclada entre las palmeras que sí son realistas. O sea, es muy raro eso. Porque hay palmeras random mezcladas con las palmeras que vos las mirás y decís, estoy en la playa, prácticamente. Las hojas que caen. Esas cosas me encantan. Miren cómo se ve. Se ve súper bien. Pero lo que más, más amo de este juego, por sobre todas las cosas, son los apartamentos. Acabo de entrar acá y no es el lugar que esperaba. O sea, agregaron como una especie de hall. Pero miren cómo se ven los muebles. Se ven súper bien. O sea, para hacer Roblox, este juego es una locura. Miren cómo se ve. Es que se ve genial. A ver, tiene mucho brillo que se le agrega a todo. Pero me parece que está muy bien hecho. Y acá tenemos elevadores. Supongo que esto nos lleva a nuestro piso. Supongo, porque la verdad es que no lo usé nunca. Así que no sé. Hola. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. No lo sé. Tú dime. Y ahora sí llegamos a los apartamentos. Bueno, están decorados con Navidad. Pero miren, antes no había balcón. Ahora tenemos un balconcito. Ok. Esto no es tan realista que digamos. Que está tirada así en el medio del sofá. Es medio raro. Pero miren el fuego. Hay muchas cosas en este juego que tiran muy a realista. Y yo lo amo por eso. Las luces, las sombras que usan. Las poses no tanto a veces, ¿saben? Pero las luces, las sombras que usan lo hacen ver muy bien. Miren las telas. Se ven súper geniales. Así que ahora vamos a ver qué hay en otros juegos. ¿Puede ser un juego más realista que este? Ya les voy diciendo. Sí, se puede. Ahora sí viene lo chido. Ahora estamos en un juego que se llama fotorrealismo. En la descripción van a tener los nombres de todos los juegos. Miren esto. Esto es un espejo. Esto es un espejo. No. No es un espejo. ¿Es una ventana o qué es? No. Es un espejo. Pero está reflejando una cosa que no es lo que se ve atrás. O sea, es un espejo medio random. Es un espejo que en teoría está reflejando esto. Y eso es una puerta. Pero no importa. Miren lo bien que se ve. O sea, ustedes ven esto. Y díganme si no piensan que esto no es Roblox. O sea, esto no parece Roblox. Después viene el avatar de esta chica que está acá. Y uno se da cuenta que es Roblox. Pero hasta que no lo ve uno no lo cree. Porque está todo tan bien hecho. Miren las texturas. Miren lo que es esa cortinita. Miren esta cortina. Es tan finita. Es tan linda. Y cómo se ve por fuera. O sea, parece de verdad una habitación de hotel. Creo que no se puede hacer nada más. O sea, este no es un juego muy jugable. Creo que es solo para mostrar cuáles son las cosas en las que Roblox puede llegar si se lo propone. Digamos, como que se puede ver todo tan realista. Miren ese cuadro. Lo quiero tocar. ¿Entienden? Quiero vivir acá en esta habitación. No me importa nada. Y con estas vistas. Es genial. Pero bueno, es un juego... Uy, se movió. Hola, chica. Va, realmente está quieta. Pero bueno, no importa. La cuestión es que, como pueden ver, es eso. No hay mucho más que hacer acá. Pero uno lo ve y parece que está viendo la realidad. Que no es Roblox. Vamos a otro juego que acabo de ver. Y creo que esto nos va a volar la mente a todos. Estoy muy tranquila, sentada en mi sofá. Y tengo que decir que me parece que este juego también es genial. Este juego como que no podés... O sea, es un showroom. O sea, que es para mostrarte... Yo pensé que acá podía meterme una super piscina. Me siento totalmente estafada. Me siento estafada. El agua como que no tiene mucha... A ver, refleja. Pero no se ve lo que hay abajo. Es como que está medio turbia el agua. Pero miren lo bien que se ven las cosas. Miren esto. O sea, las luces. Todo creo que está muy bien hecha. A ver qué es esto. Oh, el baño. El baño, el baño. Está bien. Lo único que los espejos no reflejan. Qué triste, qué triste. Quiero espejos que reflejen. Por favor. Tan difícil es conseguir espejos que reflejen. ¿Por qué no me dejas pasar? Ah, porque la puerta estaba del otro lado. No, no sé por qué. No identifico puertas, ¿saben? O sea, yo voy chocándome con todo por la vida. Pero la verdad, me parece que está buenísimo. Otra vez, no... A ver, ¿se pueden hacer cosas? Se puede sentar en las sillas. Y creo que eso es todo. No hay una gran jugabilidad en esta clase de juegos. Salvo Royal High, que es el que tiene más jugabilidad y más cosas por mostrar y por hacer. Incluso teniendo una estética súper realista. O sea, creo que de los juegos realistas... No, miren cómo se ve desde la terraza. Se ve súper bien. A ver, ¿me puedo ir para acá? Ah, no, está cerrado. No. Y acá me puedo meter... Ay, no, me tiré al... Caí sentada. Caí con todo el estilo del mundo. Caí sentada. Pero yo quería ver cómo se veía por fuera todo. Y ahora no puedo. Y encima estoy en una parte donde no me doy cuenta cuál es el... O sea, lo que no distingo básicamente es cuáles son los vidrios y cuáles no. Es como en la vida real cuando vas caminando y de repente, pum, te chocaste contra un vidrio y no te entraste. Bueno, me está pasando exactamente lo mismo. Pero encontré una forma de llegar a la cocina. Punto positivo. Este juego es algo que no me lo creo. No me lo creo. Miren esto. Miren esto. Miren la lluvia caer. Miren el asfalto. Mírenlo. Se llama Detroit Roleplay. No me creo este juego. Está muy, muy bien hecho. No, en serio. Es que miro solo los suelos y me quedo atontada. Pero es que miren la ciudad. Miren cómo se ve todo. Se ve tan realista. Es que no parece un juego de Roblox. Si no fuera porque tengo a mi personaje corriendo. Pero a ver qué es lo que se puede hacer. Se puede... Hay un lugar para dormir. A ver, esperen. Vamos a ver si podemos... ¿Cómo hago para alquilar una habitación? Porque acá dicen que hay un hotel. Entonces quiero alquilar... No, acá no se puede pasar. El hotel por acá no está. O no nos deja llegar a él que podría ser cualquiera de las dos cosas. Habitaciones vacantes, la 13 y la 11. Ok. ¿Y se supone que puedo entrar a la habitación o qué? Tipo, se supone que puedo ir y decir tipo, ¿Esta es mía o qué? Porque dice que necesitamos dinero, pero básicamente no sé ni cómo se consigue el dinero en este juego. ¿La cama te puede sentar y puedo dormir en la cama o solo sentarme? Al parecer solo puedo sentarme en la cama. Que la cama no está pudiendo cumplir su función de cama. Pero a ver, ¿qué más hay? ¿Acá qué es? ¿El baño? Ah, no me deja pasar. No me dejas pasar, pero quiero hacer pis. Vamos a ver algo que dice acá que podemos elegir un personaje. Ay, que podemos poner unos personajes preestablecidos incluso acá. No me digas, apareció otra vez en el... No, no, no. ¿Por qué? Si yo tenía ya... Tenía una... Ahora no me deja moverme. No sé qué pasó. No me deja moverme. Está acá quieta y no me deja... A ver, no puedo salir. Tipo, acá tenemos otros characters. Pero se quedan quietos. Es como que cuando elegís un character, no sé por qué, como que se buguea. Y no te deja moverte. Pero vamos a ver qué es el Android Team. Lo toco y no pasa nada. O sea, capaz que es algo que todavía no desarrollaron. Porque si me pongo en el Police Team, sí que me dice... Eh, ok, ahora sos oficial de policía. Qué genial. Y que dice... Llama al 911 en situaciones peligrosas. Estamos en el lugar de policía. Y ok, ahora qué más hay. O sea, qué más hay acá. La ciudad es bastante chica. Es verdad que estoy atrapada acá adentro. ¿Y ahora cómo salgo acá? Está bien que sea policía, pero déjenme vivir. Sala de interrogación. No, lo bien que se ve. Se puede obtener un arma, porque somos policías. Se puede obtener un arma también. Me parece que está muy, muy bien logrado este juego. Y tengo que decir que no es popular. De hecho, no había nadie jugándolo cuando entré. Y tampoco hay tantas cosas como para realmente hacer roleplay. Pero si lo siguiesen desarrollando con los gráficos que tiene, sería una locura total. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto. Yo estoy intentando entrar a todos lados. Ah, es una celda. Chau, hasta la vista. Yo casi me encierro. La verdad es que me parece que el juego está genial. Tanto este como los otros que vimos. El que más tiene que hacer es Royal High. En el que más hay jugabilidad. Porque es un juego que está hiper desarrollado. También es verdad que es un juego que no es tan realista como los otros que estuvimos viendo. Pero de los que tiran al realismo son los más populares. Y les tengo que decir que de verdad, esto se ve súper, súper bien. Nunca esperaba que Roblox se viera tan bien. Parece como que estoy viendo un juego de estos que se asemejan incluso a la vida real. Se ve genial. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar jugando Brookhaven. Pero lo que vamos a hacer es cambiarlo completamente y lo vamos a convertir en un Brookhaven realista. Así que antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like para más videos de este estilo. También si no están suscritos, suscríbanse al canal ya mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a Roblox Studio porque ahí es donde la magia va a nacer y donde Brookhaven, el Brookhaven este que todos conocemos, se va a convertir en un Brookhaven realista. Así que vamos. Lo primero que vamos a cambiar son las plantas. Así que vamos a buscar plantas realistas. Vamos a poner esto acá y acá nos vienen un montón de cosas que podemos elegir. Y de verdad que sí que se parecen, que parecen bastante realistas algunas. Por ejemplo, esta. Esta creo que sí que parece súper, hiper, mega realista. Esta también. A ver, vamos a ver cómo se ve esta. Vamos a verlo. Bueno, sí se ve realista, ¿eh? Sí se ve realista. Creo que es muy chiquita. Ese es el problema. Miren la diferencia entre esta y la otra. Pero podemos cambiarla y borrar todas y esta agrandarla. Me parece que no va a haber problema con eso. Así que vamos a agrandarla. Más o menos al tamaño de esta. Sí, algo así. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar, porque hay un montón de plantas acá en este mapa. Y el problema es que, y eso es lo más complicado, tenemos que buscarlas una por una. O sea que es bastante difícil. Pero tenemos que ir buscando una por una todas estas plantitas, ir cambiándolas e ir poniendo estas en su lugar. Así que voy a hacerlo. Vamos a poner la última planta. Y ya tenemos todo acá, súper, hiper, mega realista las plantitas. Me parece que quedan genial. Lo único que sí creo que están flotando. Voy a tener que acomodarlas para que no floten. Y eso básicamente lo tengo que hacer desde acá, desde la herramienta mover. Y tirarlas para abajo, básicamente a todas. Pero lo voy a hacer después, porque tampoco quiero estar acá cambiando eso 80 años y no hacer nada más. Vamos a ver. ¿Habrá banquitos realistas? Vamos a buscar... Realistic... Menos. A ver si hay. Están de estos, que son los típicos que están solos en el parque. Y si no, también hay de los otros. Miren, este está... Es enorme igual, ¿eh? Miren lo grande que es en comparación a esto. Y si no, también están de estos, que es como igual, pero sí. Vamos a poner este, porque es como del mismo estilo que... Acabo de arruinar todo el mapa. Ahí está. Acabo de tocar algo y de repente moví todo el mapa y era como... Claramente esto no era lo que quería hacer. Lo que vamos a hacer es buscar estos y reemplazarlos por los nuevos. Y ahora llega el gran trabajo de tener que buscar dónde están. Creo que... No, no están acá. No sé dónde están. Listas de Sakura, que encima me encantan. Y miren cómo caen estas, cómo caen los pétalos. Amo, amo, amo. Y también amo... Miren eso. Miren la croqueta. Está durmiendo tan tranquila ahí en el fondo. Me encanta. Me da una paz. Ahora lo que voy a hacer es poner pasto realista. Césped realista. ¿Por qué? Porque básicamente si no es como que se nos cae un poco el realismo. Bueno, bueno, bueno. Creo que este es mucho césped. Se nos cae tal vez un poco el realismo. Pero este es un poco muy alto y muy grande. Vamos a hacer que no sea tan grande. Porque tampoco quiero tantos césped tan altos. ¿Saben? Ahí está. Vamos a ver. Vamos a hacer ahí. Creo que algo así podría estar bien. Así. Miren. Chiquitito. Un césped no muy largo. Porque si no es como... Me va a tapar todo. Además me va a tapar las florcitas que están en el suelo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a poner así. Y vamos a copiar y pegarlo varias veces. No sé dónde se me pegó. Ah, se me pegó ahí arriba. Miren. Vamos a copiarlo y pegarlo varias veces. Y con eso lo que vamos a hacer es llenar absolutamente todo el espacio que tenemos acá. Bueno. Si me deja. Porque hay como barreras invisibles. Copiarlo. Ponerlo en todos lados. Para que nos quede también un césped súper realista. Porque no me deja ponerlo donde quiero ponerlo. ¿Qué está pasando? El problema que tengo con este programa es que supongo que no lo sé usar del todo bien. Y tengo que andar luchando con el programa todo el tiempo. Pero miren. Ahí está. Vamos a poner otro. Por acá arriba se me puso. Miren en la piscina. La piscina esa hay que intentar llenarla. No sé si voy a poder. Pero hay que intentarlo. Así que yo voy a hacer así. Y creo que puedo estirarlo. No. A ver. Y si. No. No, no puedo. Se me agrada. Así que voy a tener que seguir copiando, pegando y poniendo uno a uno todo el césped. Pero creo que nos va a quedar muy bien. Lo que estoy haciendo ahora es cambiar lo que vienen siendo las veredas. Bueno. Esto me quedó medio rara. Me quedó medio chueca. Lo pongo así y tiro. Les voy a mostrar las veredas. Porque, de verdad, ya Brookhaven está tomando otra forma. Miren esto. Está totalmente diferente. Está súper, hiper, mega realista. Y me encanta. Me quedó medio, medio mal acá. Como que me quedó medio, medio, medio como que esto no encaja. Como que no encaja bien. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. ¿Quién se entera de ese detalle? De que justo este... Es una baldosa que está un poco más para arriba. ¿Ok? Nadie, nadie más lo vio. Así que hacemos como que no pasó. Y como pueden ver, esto está así. Vamos a terminar de poner lo que viene siendo esto ahora. Pero también lo que me interesa ver, algo muy importante para mí. Vamos a ver si podemos encontrar una calle realista. Porque ya que tenemos todo realista, a ver si podemos hacer que la calle esta también lo sea. Vamos a buscar entonces acá, realistic. Y vamos a poner street. Ahí está. Y a ver si encontramos alguna que... Esta es una calle, no es. Es la lámpara, no. A ver esto. Esto me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Podemos ponerlo. De hecho, queda justo con lo que acabamos de poner. Está bueno, está bueno. Vamos a ponerlo así. Pero para eso lo que tenemos que hacer es... Ahora voy a terminar bien todo. Pero primero vamos a estirar esto por acá. Hasta acá. Y vamos a estirarlo o copiar y pegar. Creo que vamos a... No, podemos estirar un poco más todavía. Un poco largas las líneas. Pero se entiende, miren. Ahí tenemos una calle hiper mega realista. Y creo que queda súper, súper genial. También tenemos que poner un cielo realista. Luz realista. Creo que nos falta bastante. Pero que a la vez vamos haciéndolo. Y acá hay una lámpara de realista. Con su luz y todo. A ver, vamos a sacar las lámparas que están acá. Que no son tan realistas. Y creo que las vamos a cambiar por estas. Pero algo me dice... Otra vez hice lo mismo. Siempre hago lo mismo. Muevo el mapa cuando no quiero mover el mapa. Algo me dice que esto está un poquito chiquita. Y vamos a ver este semáforo. A ver cómo se ve. Porque me parece que podemos también cambiar el semáforo. A ver. Es realista. Sí, podría decirse. No es una locura. Pero está bien. Podemos ponerlo también. Así que vamos a hacer todos estos cambios. Vamos a terminar de poner lo que viene siendo la vereda por acá. Cambiar las calles todo alrededor. Y después también poner las luces. También otra cosa que cambié. Fue la fuente. Miren. Esta fuente tiene agua. Incluso que cae. Lo que lo hace más realista. Y tengo que decirles que viendo el juego así. Sí, obvio. Se nota que es Brookhaven. Pero es totalmente diferente. No sé. Me da una vibra totalmente distinta. Así el juego que como estaba antes. Pero creo que hay que seguir haciendo cositas. Entonces lo primero que voy a poner es. Vamos a buscar autos. Vamos a buscar coches. Que podamos poner acá en la calle. Vamos a poner coche realista. Y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Quiero poner uno solito. No quiero poner como muchos. Sino que vamos a poner uno por ahí. Ay, miren. No, está buenísimo. Está buenísimo. Miren. Como aparcado como por acá. No sé si se puede aparcar o no en esta calle. Pero da igual. Así que vamos a ponerlo acá. Chicos, quiero que me dejen su like. Si les parece que está bueno este Brookhaven realista. Y si les gustaría ver más videos de este estilo. De creando nuestro propio Brookhaven. También otra cosa. Tienen la parte 1 en la descripción. Porque ya creé mi propio Brookhaven. Pero no realista. Esta es la primera vez que hago uno realista. Pero pueden ir a ver el anterior video. Tengo que decirles que ese coche igualmente se ve genial. Así que vamos a poner otro también. Vamos a poner este otro por acá. Y vamos a... Uy, sí que está bueno. Y vamos a aparcarlo este. Vamos a aparcarlo. Estamos haciendo, como pueden ver. No quise tocar mucho lo que vienen siendo los edificios. Y cosas así. Porque tampoco quería como, por así decirlo. Sacarle la esencia de Brookhaven. Podría haber cambiado los edificios. Pero por ahora al menos no lo hice. Pero si quieren una segunda parte. Puedo seguir cambiándolo. Y seguir modificando estas cosas. Como para que cada vez sea más realista. A ver cómo termina el juego después. Tengo que decirles que me parece una locura. Y ahora lo que voy a poner es Realistic Sky. Vamos a buscar el cielo realista. Y después también voy a poner la iluminación. Tengo que decirles que yo... Mucho de cómo poner este cielo o no. Wow. Wow. A ver, ¿y este? Paren. Vamos a poner este. Este también está lindo. Ay, no me decido. A ver este. Este también está lindo. Todos están buenos. Bueno, creo que voy a dejar este. Creo que voy a dejar este. Porque es como muy realista. El cielo este. Me parece que está muy bien. Y voy a seguir haciendo un par de cambios. Creo que algo muy importante es buscar agua realista. Porque con esto lo que vamos a poder hacer es ver si lo puedo... Realmente no sé si se puede. Pero voy a intentar ver si con el agua realista podemos ponerla adentro de la piscina. A ver, este tiene buena puntuación. A ver, vamos a ponerlo. Aunque no sé cómo funciona esto. ¿Cómo funciona el agua realista? No tengo ni la más pálida idea. O sea, si yo lo escalo y lo pongo así... Es que no parece agua. Al menos hasta este momento no estaría apareciendo agua. Vamos a poner esto para acá. Y vamos a subirlo un poquitito. Y vamos a... Ahí que llene todo. Y también vamos a agrandarlo hacia abajo. Porque... A ver, ¿cómo se agranda hacia abajo? ¿Es este? No, esto es para moverlo para atrás. Es así. Vamos a ponerlo un poco más profundo. Quiero ver cómo se ve. O sea, así se ve. Sí, está bueno. Está buena el agua así realista. No parece agua realmente. Pero creo que me gusta. Esta que es más realista. Vamos a ponerla por acá. Vamos a tener que cambiar. Porque como pueden ver, es más grande de lo que era antes. Entonces creo que como que el césped molesta un poco. Ah, no, porque si no se ve el otro. Bueno, miren, se va a quedar así. Se va a quedar así. Y ya que hay una parada de autobús. Podemos buscar un autobús. Entonces vamos a poner realistic bus. Ahí está. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. A ver si nos sale alguno que esté bueno. Creo que este puede ser. A ver. Vamos a ponerlo por acá. A ver si está bien. Luke apareció. Bueno, vamos a ver este. Pues el otro no. Wow. Las obras me aparecieron siete a la vez. O vienen así. O vienen en pack. No tengo ni idea. Creo que este es el anterior que había puesto y que tardó en ponerse nomás. A ver. Vamos a ver qué tan realista o no está. A ver si pasa nuestra prueba. Sí, creo que sí. Creo que está bastante bien. Así que vamos a ponerlo por acá. O sea, es un autobús de escuela este realmente. Pero creo que es el único que hay. Es más o menos son todos iguales. A ver este, por ejemplo. Es realista. Este no es tan realista. O sea, está bien. Pero no es tan realista. El otro es más. Entonces creo que vamos a dejar el de la escuela. Aunque sea de escuela. Pero es el que más se parece. A ver este. Esperen. Vamos a comprarlo con este. Y ya si no, dejamos el que está. Este es uno realista de Londres, dice. Este puede ser. Este puede parecerse más. Pero este sigue, creo, siendo más realista. Así que, bueno. Vamos a poner uno cada uno. Vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a poner por acá. Como cerca de la parada de autobús. Lo puse en el medio de la vereda. En el medio de la acera. Y este lo vamos a poner en la escuela. Ya que es un autobús de escuela. ¿Por qué no lo ponemos en la puerta de la escuela por acá? A ver. Ahí vamos a ponerlo. Ni siquiera en la puerta. Vamos a ponerlo acá. Miren. Acá. Estacionado. En el medio de la escuela. Tengo que agrandar las calles. Tengo que hacer más cosas. Estuve centrada simplemente en lo que viene siendo esta parte del centro. Pero miren cómo cambió todo. Me parece una locura. Pero bueno, chicos. Después de muchos cambios. Así es como nos quedó ahora Brookhaven. Quiero que dejen muchos likes. Si quieren más videos de este estilo. Modificando Brookhaven. Incluso si quieren una segunda parte de este Brookhaven realista. En el que puedo seguir cambiando la ciudad. A ver cómo queda. Así que no olviden dejar su like. Suscríbanse ahora mismo al canal. ¿Qué están esperando? Activen la campanita. Así no se pierden ninguno de mis videos. Recuerden también que si quieren y pueden, pueden convertirse en miembros del canal para tener beneficios exclusivos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar probando la nueva cámara de Roblox. En la cual podemos darle expresiones a nuestros personajes. Si nosotros nos reímos, nuestro personaje se ríe. Si nosotros nos ponemos más serios, cerramos la boca, nuestro personaje también lo hace. Si nosotros guiñamos un ojo, también es posible que nuestro personaje lo haga. ¿Les parece súper loco lo que les estoy diciendo? Eso vino con la nueva actualización de Roblox. Así que vamos a estar probándolo hoy. Pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like y a suscribirse ahora mismo al canal si no lo hicieron. Y lo primero, lo básico, ¿cómo activamos esto, no? Bueno, es fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir a la configuración de nuestra cuenta. Y una vez que estamos en la configuración, tenemos que ir a la parte de privacidad. Ahí tenemos que bajar y dice, entrada de micrófono y cámara. Usar el micrófono para chatear con la voz y usar la cámara para animar el avatar con tus movimientos. Entonces, yo voy a tildar ahora todo. Bueno, sí, doy mi consentimiento. Nos pide consentimiento. Lo doy. Perfecto. Con esto ya podemos no solo hablar, que esto ya estaba porque el chat de voz ya estaba, sino también animar a nuestro avatar. Así que ahora vamos a entrar a un juego y vamos a ver de qué se trata. Me acabo de dar cuenta que yo me iba a meter en un juego sin hacerlo más importante. Si nosotros queremos que nuestras caras se animen con nuestros movimientos, tenemos que poner personajes específicos. Para eso tenemos que ir a la parte de cuerpos y buscar en estilo. Y si no tenemos, tenemos que comprarlos en la parte de mercado, también en la parte de estilos. ¿Por qué? Porque justamente estos son los estilos que nos permiten animar. Estas son las caras que podemos animar. Entonces, voy a probar a ver cuál queda bien con mi avatar. Por ejemplo, a ver esta, la de Joyful Smile. Después lo podemos hacer súper realista. Que de hecho lo voy a hacer porque la de Parker es una que podemos animar y que se ve hiper mega realista. Esta tiene como medio cara de nada. Pero vamos a probarlo con eso. Y después quiero que Dani vea esto. Después necesito que Dani... Quiero ver la reacción de Dani a esto. Así que dejen su like para que Dani lo vea. Y ahora vamos a entrar al juego una vez que ya tenemos un estilo, el que quieran, equipado. Por lo que vi, hay un par de juegos que ya de por sí nos están empezando a tomar el face tracking. Pero yo voy a probar este. ¿Por qué? Porque justamente quiero probarlo en uno que sea para esto. Para testear. Después capaz nos vamos a otro juego. Pero primero quiero ver el funcionamiento. Cómo es que anda este face cam y cómo nos toma los movimientos y cómo va. Ok, acá una vez que entramos podemos ver que está el micrófono que lo tengo silenciado y la cámara. Ya de por sí nuestro avatar está, por así decirlo, pestañeando. Pero pestañea solo. O sea, yo estoy moviéndome. No está haciendo nada. Entonces, supongo que es porque esto está desactivado, ¿verdad? Animación no disponible. Trata de salir y volver a entrar. ¿Estás serio? Ok, voy a tener que salir y volver a entrar. Ya descubrí cuál era el problema. Y miren esto. O sea, estoy hablando y mi personaje se está moviendo a la vez. De hecho, está abriendo la boca cuando yo abro la boca. A ver qué pasa si abro bien la boca, así tipo. A ver, ¿y si cierro los ojos? ¿Y si cierro uno? Eh, ahí está. Estaba guiñando pero medio como que no me lo tomaba. Ahí está. Me encanta porque la... Eh, eh, porque se me... Se me achica el ojo. O sea, tengo el ojo abierto pero no sé por qué se me quedaba ahí como medio... Pero, eh, está muy bueno. Nos toma todo y si movemos la cabeza para los costados lo toma. Es buenísimo. Miren esto. Ah, me acaban de atropellar. Me acaban de atropellar. Es buenísimo porque todo lo que yo hago para donde yo mire, se replica. Ahora, esta cara no es la mejor que hay porque, como les digo, también está la de Parker. Que la de Parker yo creo que es mejor. Y creo que es mejor porque tiene como más facciones. Este está muy bien. Pero es hora de probar un par más de caras a ver cómo se ven y cuál es la mejor. Así que quiero que una vez que vean todas las que probamos, me dejen en los comentarios cuál es la que más les gustó. Este es otro. Miren esto. Esta es mucho mejor. Porque, miren, se va moviendo. Esta es la de Sarah Larson. Y se va moviendo la boca. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hago así? ¡Ay, me encanta! ¿Y si cierro un ojo? Esta es buenísima. Es genial. Necesito que Dani vea esto. A ver, ¿y si cierro los dos ojos? Claro, cierro los dos ojos y no veo lo que pasa. Pero bueno, ustedes sí lo ven, que es lo que importa. Esta me parece que se mueve mucho más fluida, mucho más realista. Y me gusta muchísimo. ¡Ah! Otra vez me están atrapando. No, atrapando no. Me están atropellando. Bueno, también es verdad que yo estoy en el medio de la calle. Así que, ¿qué voy a hacer, no? Lo que me encanta es que cada vez más juegos van a estar agregando esta función y va a estar disponible. Y me parece buenísimo. ¡Me encanta! Les digo que estoy enamorada de esta herramienta. ¿Cómo muevo la cabeza y se mueve? Me parece que está genial. Vamos a probar otra cara. Tenía que probar esta. No podía quedarme sin probarla. Y lo que más me parece loco es que en esta, no sé si en las anteriores también. No, las anteriores la mayoría creo que ni tenían cejas. Pero esta, miren. Si levanto las cejas, levanta las cejas también esta. Lo único que está todo como... Los ojos funcionan medio raro. Estoy como guiñando un ojo permanentemente con esto. No sé por qué. Miren, uno de mis ojos no se abre. Tuve que abrir así los ojos para que se abriera ese. Pero no sé si es por la cara o si es porque la cámara lo toma de cierta manera. O simplemente tengo un ojo más abierto que el otro que también podría ser. Pero ahora necesito probar la más realista. Así que voy a cambiar mi avatar completamente para que podamos ver a una... Alguien está saludando ahí atrás. Le hago el saltito de la amistad. Esta es mi forma de saludar. Ah, creo que podemos saludar acá. Ah, sí, podemos saludar. Bueno, ahora paremos de saludar porque estábamos saludando 80 años. Así que ahora voy a ponerme la más realista de todas. Para esto me creé un avatar especial. Un avatar que esté, que se vea como yo. A ver, el problema es que no la vestí como yo estoy vestida. Porque, por ejemplo, la vestí como mi chibi. Las dos colitas estas, ¿cómo tengo puesta ahora? A ver, y si le ponemos la camiseta. Porque si le pongo así, capaz que estaría como más vestida como estoy vestida yo en este momento. Pues no se puede. Se tienen que poner cosas que sean como por encima. Ah, bueno, pero eso tiene solución. Porque si voy a ropa, puedo ir a la parte de... No sé dónde están. En camisetas, supongo. Y capaz... No, en camisetas claramente no está. En suéter. A ver, puedo ponerme este en vez del que está puesto. A ver, porque este se ve más como yo estoy vestida. Bueno, no es que combine muy bien con la pollera. Pero vamos a entrar a un juego y vamos a probarlo. Acá estoy en mi versión más realista y solo puedo decir... Wow. Miren cómo se mueve. Y todas las expresiones que tiene ahí. Ahí estoy guiñando un ojo. Y ahí el otro. Cada vez que guiño un ojo, después se me quedan como haciendo así los ojos. Y si, por ejemplo, hago algo como dar un besito... Bueno, póngale. Y si sonrío... O sea, aunque tenga la sonrisa súper grande... No es como que se estire un montón la boca en este personaje. Pero creo que queda súper, súper bien. No soy la única que está probando acá, ¿verdad? Que con caras... Había visto que alguien tenía también una cara como la que tengo yo. Estamos todos iguales, miren. Con los estilos e intentando ver cómo funciona y cómo se ven. Y tengo que decirles que me parece una locura. ¿Esta levanta las cejas? ¡Sí! ¡Me encanta! Los estilos. Estos se ven súper realistas y está buenísimo lo de las animaciones. Nunca había visto a mi avatar tan realista. De verdad. Y me parece súper loco que esto sea Roblox. Y capaz, más adelante, poder meternos a un juego tipo normal... Y vernos así, que todos los avatares se vean así... Me parece una flasheada. Pero ahora lo que voy a hacer es llamar a Dani. Porque Dani no tiene ni idea de esto. Entonces, necesito que reaccione. Y acá está Dani. Así que tienen que dejar ya mismo su like. De hecho, hagan una pausa y dejen su like en este momento. Tienen tres segundos. Tres, dos, uno. Deja tu like. Y suscríbete a mi canal. Exacto. Suscríbanse al canal de Dani que es Chocoblock. Se los dejo en la descripción también. Es el mejor canal del mundo. Estás en el canal de 5 millones de suscriptores. ¡Suscríbete! ¡De verdad! Algo muy importante. ¿Sabes para qué te traje acá, no? No. ¿Viste que Roblox sacó una nueva herramienta con la que pueden trackearte la cara a través de la cámara? He leído algo, pero no... Bueno, la cuestión es que acá lo estuve probando. ¿Se puede probar ya? Sí, sí. Mira, ¿eh? Esta soy yo. ¡Está tomando tu cara ahora! ¡Jura! ¡Está tomando tu cara! Mira, mira, mira. Estoy enojado. Para, para, para. Te voy a guiñar uno. Pero quiero guiñárselo uno. Está buenísimo, ¿viste? No saca la lengua, ¿no? No lo había probado sacar la lengua. ¿Qué? Estoy enojado. ¡Qué guapo! Para, para. Es como ser VTuber. Sí, pero en Roblox... ¡Loco! Oye, que después esto va a estar buenísimo cuando lo empiecen a agregar en distintos juegos. Porque podés hacer historias súper realistas. ¿Verdad? Está buenísimo. Oye, imagínate que lo agregan esto en Brookhaven. Es buenísimo, es genial. A ver. Hola. Me llamo Dani. Y esta es mi historia. Un día me enojé. Falta actualizar esto un poco. A ver, sí, pero muy bien está. Estuve probando bastantes caras que la gente lo pudo ver. ¿Qué te pasa? Uy, ahora tomo la tuya. Ah, porque moviste la cara. A ver. No, no, toma la mía. Sí, sí, toma la mía. ¿Ve? ¡Woo! Así que nada. Me parece que esto va a estar buenísimo cuando la agren. Pero tu palta ahí queda muy rara, tío. Estoy mirando a mi amiga la palta. ¿Cuál es tu problema? Estás hablando con la palta. Estoy hablando con la palta. A ver, te lo traes paso. Es mi mejor amiga. Te lo doy a vos. No, dejo de tomarme. Ahí te toma a vos. Ay, estaría guapísimo que las manitos. Que me hubiera las manos. Estaría genial. Pero eso ya sería un juego full virtual, ¿viste? Sí, está buenísimo. Así que chicos, quiero que dejen su like si les gustó este video y si quieren más videos en los que usemos este tipo de avatares. Podría crear un avatar para usar cuando juguemos con esto. ¿Qué te parece? Estaría bueno. Sí, ¿no? Así que chicos, dejen su like. ¿Qué? ¿Por qué tienes los chorizos igual que tu avatar? Porque me los hice a propósito. Me los hice a propósito. Así que de hecho lo dije, me hice este peinado para que haga match con el personaje. Así que chicos, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción, así que suscríbanse. Y ahora sí, les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Bueno Dani, ¿estás listo para ver mi Brookhaven realista? ¡Estoy listo! Pero antes hay algo muy importante que tenemos que hacer. ¿Así es qué? Si vamos a ver un Brookhaven realista, nosotros tenemos que ser realistas. Me parece bien, ¿qué tengo que hacer? Así que vamos a convertirnos en realistas, ¿te parece? ¿Vale? En 3, 2, 1, ¡ya! ¡Sí! ¡Ya estamos! Ahora sí estamos listos, así que vamos a mi Brookhaven. ¡Esto es raro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y we go! ¡Bienvenidos a mi Brookhaven realista! Hola Dani, ¿cómo estás? Vamos a darnos una vueltita. Eh, bueno, ¿dónde me llevas? Primero, mira, esta es la parte central de mi Brookhaven, con una fuente más realista que puedes ver que tira agua y todo, y árboles así también súper, hiper, mega realistas. Para, me gusta el pasto. ¿Te gusta? Me gusta. Está lindo, está lindo. ¿Te puede balancear y todo? Sí, Dios, obvio, son los colombianos. Pero para, Beni. ¿Qué? De repente es invisible, a ti también te parece invisible. ¿Sí? ¿What? ¿What? Ok, se buggearon las cuerdas. ¡Y hay un cerezo! Sí, hay dos. Es mi arroz favorito. ¿No sabías? Pero, ¿sí? Sí. No, no sabía. Beni, porque hay algo muy importante. Tenemos un coche, ¿sí? Pero es que mira esto. Es un coche tan realista que... Eso te iba a decir, que si lo pisas, fíjate. ¿Qué pasa si lo pisas? Písalo. ¡Hola! No, ¿qué digo? ¿Ves? Que salta el metal por todos lados. Beni, subite. Vamos a darnos una vuelta. ¿Pero puedes conducirlo? Tengo que encenderlo, claro. Tengo que encenderlo y puedo conducir. Daniel, deja de... Daniel, no entramos todos. ¡Everly, me han matado! ¡Daniel! ¡Everly! ¡Everly! ¡Te atropellé! ¡Everly! Cuando dije que era realista, hablaba en serio. No, espera, no te subas al coche. Va a ser mortal. A ver, para. Si me atropellé, ya funciona. A ver, espera, pero... ¡Hola! ¡Te dije que era un Brookhaven realista! ¡Vito realista! ¡Me han matado! Mira esto. Mira, si yo me choco contra algo, ¡pum! También saca chispas. Y si me bajo así... Ay, me acabo de atropellar a mí misma. ¡Everly, que lo has... ¡Dani! ¡Everly! ¿What? ¡Se me metió fuego del coche! ¡Dani! ¡Everly! ¡Dani, estoy atrapada! ¡Everly! Ahí está. Me has atacado. No, 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 yo no fui. Era el coche que está... Daniel, te metiste dentro del coche en llamas. Pero es que estoy intentando conducirlo. ¡Everly! Vamos a necesitar otro coche, porque claramente este... Mira cómo quedó. ¡Oh! Lo despedazamos. ¡Lo despedazamos! ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¿Qué? Concretamente, lo despedazaste. La verdad, las cosas como son. Bueno, lo despedacé al coche. Vámonos. Lo que quiero hacer ahora es escaparme de acá. Vamos a ir a otra parte súper realista de la ciudad, ¿ok? Tenemos muchas cosas realistas acá que puedes ver. Subite. Ok. Otra vez, Daniel. Es que, Everly, no me cabe la cabeza. Perdona, ¿eh? Pero es que he chocado otra vez al coche. No, no, perdona por ser alto, ¿eh? Mira, tenemos varios lugares donde hay. No sé por qué la calle acá me quedó más alta. Pero yo voy a ir a mi favorito primero. A uno. A uno. A uno. Perdón. No sé conducir, Daniel. O sea, ¿qué parte de no sé conducir no quedó clara hasta este momento? Evelin, las clases de manejo, por favor. Porque podemos ir a un... Big Mac con patatas de luxe. Es que, mirá, hay hamburguesa y todo. ¿Qué? Hay un gato. Gatito. Ah, sí, sí. Puse un gatito durmiendo pensando en vos. Es un glitchy. ¿Viste? Pero tenés cuidado, no lo vayas a despertar. Tenés cuidado. Dejá de dormir, dejá de dormir. Y mirá, acá hay galletitas, hay de todo, Dani. Hola, señora. Hola, señor. Hola, señora. Hola, señor. ¿Qué les puedo atender? Realmente, lamento decirte que no puedes darme nada. ¿Cómo que no? No, porque no trabajas acá, entonces no puedes venderme nada. Pues ahora trabajo aquí. ¿Qué es lo que quieres? Mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ah, es el baño. Evo, hasta el baño está súper realista. Es verdad, mirá. Es verdad, ¿viste? Y acá... Mira el baño. Hola, ¿qué tal? Hola. Pará, porque podés ir a la cocina, creo, ¿eh? A ver... Ah, no, esta... Esta no se puede. Sí se puede por aquí. Se puede por acá. Qué tontis. Acá sí se puede. Acá sí se puede. Mirá. Hay cajitas pelis. Me encanta. ¿Dónde la magia ocurre? Ay, me acabas de pisar la cabeza. Qué magia, me acabas de pisar la cabeza. La creación de las hamburguesas. Vení, vení, Dani, porque hay más cosas. ¿Dónde estás? Mira esto, acá por acá. Ah, hola. Hola. ¡Mirá esto! Es un 7-Eleven. Ah, bueno, yo te estoy diciendo la tienda de Apple, pero sí, también hay un 7-Eleven. Primera 7-Eleven. Pero pará, no, no, antes, antes, antes. Vení acá. ¿Qué querés? ¿Qué tenés ganas de comer? No me digas. ¿Qué? Eh, 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 lo que parece una milca. Ah, ok. 3A. Entonces, permiso, que estás muy cerca y no me dejas 3A. Ay, ¿que sale de verdad? Sí, 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 míralo. Eh, tengo el chocolate, tengo el chocolate. ¿Y yo lo puedo agarrar? Sí, puedes agarrarte uno también. A ver, para, para, para. Voy a aplicar dos, tres. Cuando te dije que estaba haciendo una, un Brookhaven hiperrealista, es porque lo era de verdad. ¿Sabes que sí? Sí, 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 te lo puedes comer y todo. Me voy a llevar el 1A que parece como las leyes. Mirá, ahí está, me lo quedo. No, dámelo, dámelo. Ahí está, mira. Ajá, mío. Eh, el problema es que te lo comés muy rápido, equipo. Me lo, acabo de cliquear y ahora no sé por qué me lo comé. Y bueno, Evelyn, no me puede estar aquí. Bueno, no sé, me lo voy a guardar. Sí, podemos entrar acá. Pero no trabajas acá, eh. Así que no quieras venderme nada. Está oscuro, eh. Sí, le falta como iluminación, ¿no? Mira, ahí es Kittle. ¿Dónde? Es Kittle. Ahí. Ay, lo veo. ¿Qué? El mostrador, Evelyn. Ah, es que me los estabas tapando vos. Por eso no veía. Ahí, nerds. Soy súper fan de eso. Y de Froot Loops. Hay de todo. Me encanta. Pero lo más chistoso es que saliendo de acá se me cerró la puerta en la cara. Pero, Evelyn. ¿Qué? No me has comprado nada. No puedo. No puedo. No trabajas acá. Tampoco quería venderte nada. Mira esto. Pero no salta como castillito. Bueno, pero está bonito. A ver, ahí. Y al lado hay un parque. Y un balón. Y al lado hay un parque para niños. Ay, me acabo de salir de la forma en la que no debería salir. ¿Qué estamos haciendo? Eh, no sé. Eso es una torre. Hay un parque para niños. Mira. Y funciona. A ver. Pero me está... Me está... A ver, funciona. Pero me podré tirar del tobogán. A ver, vení. Vamos a tirarnos del tobogán. Mira, Evelyn. Evelyn. Voy para arriba. Uy, vas a darte la vuelta. Se va a dar la vuelta. Te digo que puse un yate y aviones. Voy para arriba. Me da igual. Me gustaba hacer el parque. Me da igual, dice. Le digo que puse un yate, pero un yate que puedes manejar. Me da igual. Prefiero el parque. Míralo. Ahí intentando dar la vuelta. Bueno, yo voy a ver si puedo. Evelyn, no me sale. No, ya veo. Estás ahí, pero no lo lográs. A ver. Uy, se te puede tirar. Es verdad. Te puedes tirar. Ouch. Mirá. Au. No, es que soy muy alta. Ahí está. Iji. Bueno. Au. Eso dolió un poco. Y acá podemos estar... Vení, vení. Ponete del otro lado. Uy. Bueno, no hay diversión. A ver, porque es que se equilibra nuestro peso. Vámonos, vení, para acá. Porque está por lo último que hay por acá en la tienda de Apple. Por si querés, no sé, un teléfono, algo nuevo, una computadora. Ah, ¿me vas a regalar un iPhone? Oh. No, no. Es por si te lo querés comprar. No, me vas a regalar un iPhone. No, claro que no. Ay, gracias. Au, au, au. Eh... No sé qué me acaba de pasar. Estoy clavada abajo. Ah, mira, yo también. Porque tenemos el iPad. Ah, ok. Me acabo de quedar... Dani, creo que esto solo se resuelve de una manera. Ah, mira, no. Ya pude salir. Ah, y tengo el iPad. What? Eh... Bueno... Yo me voy de acá. What? No, me quiero ir. Estoy trabada. Daniel, no puedo salir de acá. Qué terrible. ¿Y ahí? No. Mejor no vuelvo a sacar el iPad. Evelyn, basta del iPad, eh. Sí, 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 ya está. Me voy y no lo uso nunca más. Vamos a subirnos al coche. Vamos al yate de lujo. Ay, Evelyn. ¿Qué? Agarré la iPad. ¿En serio? Es que quería probar si fuera de la tienda podías usarlo. Y sabes que no. No, te tira para adentro de nuevo. No, te teletransporta. Por eso, te tira para adentro. A ver, vamos a ver cómo giro yo acá porque no soy muy buena. ¿Sabes que me has atropellado? ¿En serio? Un poquito, sí. Me ha dolido. Ay, perdón. No era la intención. Esto de que sea tan realista no me gusta. Te voy a denunciar. Ah, y también hay una casa hiperrealista. Acabo de chocar contra una pared invisible. ¿What? También hay una casa hipermega realista que quiero que vayamos a ver después. Pero primero... Ay, ya te... Este agua es rara. Pero, Dani, cuidado. Evelyn. ¿Qué? ¿Esto es agua o es hierro? No es agua. Es agua, es agua. Pero sí, ya te... ¿Estás segura que se va a poder conducir? Se me volcó un poquito. Un poquito, Evelyn. Un poquito. A ver, Vení. Vamos a ver si se puede conducir o no. Para eso tengo que venir acá y sentarme donde conduce. Sí, sabe que sí. ¡Ah! 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 ¿Daniel, estabas arriba del yate? No. Menos mal. Porque el yate terminó en la montaña. Ha volado. No sé qué pasó. Y voló. Y yo volé. Chicos, tienen que dejar su like y suscribirse. Porque no todos los días se ve un yate volador, ¿eh? Dani, estoy muy lejos del comienzo. Y como este yate ya se buvió... Evelyn, hagamos una cosa. Lo voy a reiniciar. No, 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 no. ¿Qué? Agarra el iPad. En 3, 2, 1. ¡Ay, eso es buena! ¡Uno! ¡Uy! Hola. Hola. ¿Qué tal? Ay, no. Me quedé arriba. Bueno, sí. Vení, vení, vení. Te tengo que mostrar una casa. Viste de nada. No puedo creer que de verdad que el yate salió volando. Lo que no. O sea, fue simplemente ponerlo... Al menos, ¿sabes qué? Es algo bueno. Que me fijé. Y de verdad funciona. Muy bien. Funciona el coso. Porque pude, ¿viste? Pero bueno, raro. Porque, ¿qué? Vamos, saltito. Vení, tenemos que ir para allá arriba. Acá está. Acá está la casa, Dani. Vení, otra vez. ¿Qué? ¿Saltá? Es que no salto lo suficiente. Ah, bueno. No sé problema tuyo. Vení, mirá. Nuestra nueva casa. Me gusta. Pero entrá. Mirála por dentro. Por dentro está mejor. Mirá, tenés YouTube y todo. Es verdad. Quiero poner a... Quiero poner a Lina. Mirá. Y acá arriba tenemos una habitación con una computadora que no está a salida del... La Apple Store. O tal vez sí. Una impresora. Mirá. Esta seguro que no funciona porque las impresoras no funcionan nunca. ¿Qué? ¿Por qué la impresora es más grande que yo? No lo sé. Es una impresora o una fotocopiadora de pie. Acá está nuestra cama hiper mega realista. Nuestro armario. Y acá hay un baño. Uy, Evelyn. No hay baño, Dani. En esta casa no hay baño. ¿Cómo no va a haber baño? No hay baño. No hay broma. No hay baño. Es como las casas que yo veo en Minecraft. Tiene baño. Yo pensé que esto era el baño. Que sí, tiene baño. Que no. Que sí. Que no, Daniel. Que no tiene baño. Pará, pero no pasa nada. Porque si tenemos que ir al baño, siempre podemos ir... ¿Irra al bosque? No, decía a esta otra. Esta otra casa sí tiene que tener baño, por favor. Para, para, para. Déjame investigarlo a mí. Ok, te dejo ir primero. Choco investiga. Ahí está. Choco investiga. Acá hay una cocina. ¿Qué hay acá? Sí, acá hay baño, Dani. Mejor nos quedamos con esta, ¿eh? A ver. Me parece que es mejor. Evelyn. Esta, ¿qué? Tengo un problema. No se usa el baño. Bueno, eso ya es otro problema. Pero tiene baño. O sea, ¿entendés? Ya eso es un punto principal. Y acá tenemos la... ¿Qué hay otra habitación? Ah, esto va al garage. Y tenemos acá para ir arriba. Y en la habitación arriba no hay nada. No está decorada. Ah, hay unas habitaciones. Ah. Esa está bonita. Ah, mirá. Y encima es súper realista, ¿viste? ¿Cuál? ¿Viste? A ver, en la otra. Y acá a ver qué otra... En esta otra habitación. Esta tiene lindas vistas, mirá. Pero aquí está la falta. Vistas a la ciudad de Brookhaven. A ver, abre la ventana. Que ventile. No, 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 no. Vamos por la puerta si queremos salir. Si queremos salir, nos vamos por la puerta. Por donde entramos. Y ahora tenemos que ir para el lado... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Te explico. Porque puse también... Así como puse el yate que funciona, porque nos dimos cuenta de que funciona. Funciona a su manera, pero funciona. A ver, digamos que el yate volaba. Bueno, pero funcionaba. Se movía... Moverse se movía. Sí, sí, volaba bien. Así que la cuestión es que además de eso también puse aviones. Capaz que el avión navega. Ese es mi miedo de que terminemos en el lago con el avión. Así que vení. ¿Tirita? ¿O es por acá? ¿Emi? Sí, soy conductora. Es verdad. Yo me fui al avión. Esperá, esperá, esperame. Ahí voy. Que voy con mi super... Con mi super coso... No sé manejar, Dani. No sé conducirlo. Ahí voy al avión porque creo que no funcionó. ¿Dónde estás? ¿En el grande o en el chico? ¿En qué grande o en el chico? Yo se lo veo uno. Lion Aide. No, después atrás hay otro. ¿Qué pasa? Es un jet privado. ¿Viste? Y creo que ese es el que se puede volar. El otro es de decoración. Solo para que se vea... Claro, el otro es de decoración como para que, viste, se vea... A ver, me voy a mostrar el jet privado. Ok, pero espérame que voy yo también. Ahí está. Tenés que subirte a la cabina del conductor, ¿eh? Ahí. Espérame, espérame, espérame. Se te escapa la gorra del jet privado. No puede ser, no me dejas sentada. Ahí está. Estoy sentada. A ver, Dani. ¿Podés ponerlo esto en marcha? Play. Creo que sí. Ay, sí. ¿Sabés manejarlo? Porque yo no. Eh, creo que sí. A ver. Pone Star Engine. Sí, dale, 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 Star. No. Bueno, me parece que lo de volar el avión no es lo nuestro. No. ¿Sabés qué? Para. A ver. Voy a intentar yo. Acá dice plane. Dice E para iniciar. No, pero no funciona. Me he bugueado. Ahora soy yo el avión. ¿Cómo que sos el avión? No sé. ¿What? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿What? ¿What? No puedo dejar de ver raro. Pero no funciona el avión. O sea, ¿de qué me sirvió esto? O sea, a ver, espera. Me subo acá y a ver si ahora funciona. No, no funciona, Dani. ¡No funciona! Nos estafaron. Este avión no funciona. Bueno, al menos lo intentamos, que es lo importante. Pero bueno, chicos, eso fue mi Brookhaven realista. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué les pareció. ¿Le gustó esta versión de Brookhaven? A mí me gustó. Y a mí me gustó el chat y volador. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo qué será. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias!